La Fundación tiene como objetivo ayudar a las personas de escasos recursos con problemas de la vista, dentales, auditivos y de nutrición. Banco Industrial nos ha venido ayudando desde hace más de 20 años con un aporte económico significativo que ha servido para ayudar a miles de pacientes con problemas de ojos, dentales, auditivos y de nutrición. Felicitaciones a Banco Industrial por sus 50 años de existencia. Nuestro compromiso en pro de la educación, el desarrollo, el deporte, la niñez y de todos los guatemaltecos estará siempre presente. Banco Industrial. Ayer, hoy y siempre de tu lado.